¡Jeje! ¡Hola, amiguitos! ¡Soy yo, Mickey Mouse! Oigan, ¿quieren entrar a mi casa? ¡Pues adelante! ¡Vamos! ¡Ups! ¡Ah! ¡Ah! Siempre olvido decir esto. Para hacer que aparezca en la casa, tenemos que decir las palabras mágicas correctamente. Porque si no lo hacemos, podría pasar algo raro. Las palabras mágicas son... ¡Misca! ¡Musca! ¡Mickey Mouse! Digan conmigo... ¡Misca! ¡Musca! ¡Mickey Mouse! M-I-C-K-E-Y-A-M-O-U-S-K ¡Ese soy yo! M-I-C-K-E-Y-A-M-O-U-S-K Es la casa de Mickey Mouse Vengan ya a disfrutar Es la casa de Mickey Mouse Presentando a... Donut ¡Daisy! ¡Aquí! ¡Goofy! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Pluto! ¡Woo! ¡Mini! ¡Aquí! 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 Es la casa de Mickey Mouse Vengan ya a disfrutar M-I-C-K-E-Y-A-M-O-U-S-E La casa de Mickey Mouse de Disney Y ahora nos toca hacer ¡La Mickey Dampa! ¡Bravo! 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 ¡Ahí va! ¡Ahí va! Ahí va, ahí va, ahí va que te va La cosa funcionando está Y todo así se arreglará Ahí va, ahí va, ahí va que te va ¡Sí! ¡Ha sido un día muy movido! Ahí va, ahí va, ahí va que te va Llega un nuevo día, hay que despertarte Levántate y monte a saltar Ahí va, ahí va, ahí va que te va Ahí va, ahí va, ahí va que te va Nos vamos todos a compás Dice hasta pronto Mickey Mouse ¡Soy yo! Y la casa de Mickey Mouse ¡Nos vemos muy pronto!